Bueno, hola, profe, un gusto tenerte nuevamente acá en esta oportunidad de entrevistarte, y así como te decía anteriormente, tenían muy bien guardado lo que fue la participación dentro de este reality de Amazing Race, donde lo más llamativo fue que llegaban y tenían que encontrar a la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Categoría. ¿Cómo te digo eso, profe? Bueno, esto fue una colaboración con esta cadena de televisión, la CBAs, que es muy conocida ya, una de las principales de Estados Unidos, y un programa estrella de esa cadena es este programa Amazing Race, que es un programa de entretenimiento que trata de equipos que asumen desafíos, le llaman ellos, por todo el mundo. O sea, esos desafíos que vemos por la televisión a veces, por cable también, de gente que viaja por todo el mundo, conoce culturas y asume desafíos propios de cada cultura. Entonces, en este caso contactaron con nosotros, vinieron a Paraguay, y fue algo realmente muy curioso porque el desafío que les dieron a los participantes fue venir hasta Paraguay, salir al aeropuerto, tomarse un taxi, y tratar de llegar a Categoría, donde estábamos nosotros tocando, ensayando, un día de ensayo. Ordinamos que fuera un día de ensayo para que estuvieran todos los chicos. Entonces, fue muy simpático porque fueron preguntando, algunos taxistas sabían, otros no, otros se metían al vertedero, fueron preguntando, otros taxistas hablaban más o menos español, inglés, nada. Entonces, eso se resume un poco todo en el capítulo que salió anoche en este programa. Y finalmente, los participantes llegaron, tuvieron que armar, o sea, montar instrumentos reciclados, y el desafío era que los instrumentos tenían que estar bien montados para que se los entreguen a los chicos de la orquesta y tocaran música con ellos. ¿Cómo lograron contactar con ustedes, Flore? ¿Cómo les conocieron también a la orquesta de Categoría? Bueno, siempre hay que saber que la orquesta de Categoría tiene un historial conocido en muchos países, entre ellos Estados Unidos, ¿verdad? No es algo casual, esta misma cadena, un programa que se llama 60 Minutes, 60 Minutos, el programa más antiguo periodístico del mundo, tiene más de 60 años realmente, ya vino a hacer un programa especial sobre la orquesta de Categoría. Vino aquella vez su entrevistadora estrella, Bob Simon, que es muy reconocido allá. Entonces vino a hacernos un reportaje, eso salió también en horario central, los domingos, que calcula que estos programas lo ven alrededor de 60 millones de personas, todos los mismos de Estados Unidos. Entonces, la orquesta de Categoría es conocida por su trayectoria, por lo que ha hecho, además, por supuesto, por la película La Anfil Armónica. Entonces contactaron con nosotros, vieron la película, contactaron, sabían nuestra historia. Bueno, y se les ocurrió que podría ser un buen capítulo, firmarlo aquí en Paraguay. ¿Cómo fue la experiencia para los chicos también? Que ellos, bueno, de repente me parece que ya lo toman como muy normal, porque ya se cruzaron con tantas estrellas, reyes, o sea, ellos están acostumbradísimos, me parece, pero siempre el rostro de cada uno de ellos es impresionado, se alegre, por esa reacción también de la gente que viene de afuera a conocerlos. Sí, fue divertido en un principio, pero también emotivo, porque imagínate que estos concursantes, muchos de ellos venían por primera vez al Paraguay, ¿verdad? Y irse, la primera impresión es llegar a una comunidad como Categoría, ¿verdad? De donde hay gente en condiciones muy humildes, ¿verdad? Y que ellos automáticamente asocian con una comunidad peligrosa, ¿no? Porque por lo general los suburbios en la ciudad ocurre eso, ¿no? Pero después de encontrar a gente tan amable que algunos le agarraban de la mano, decían, no, yo conozco la orquesta de Categoría, y les traían de la mano, eso les causó muy buena impresión, ¿no? Luego ver un instrumento reciclado, tener que armarlo, enterarse que tenían que hacer eso, a algunos les costó tanto armar este instrumento que finalmente, cuando terminaron eso y entregaron a la orquesta, y la orquesta tocó la música, se echaron a llorar. Hay parejas de competidores que se abrazaron al escuchar el sonido de ese instrumento. Realmente fue divertido, emotivo, los chicos pasaron bien. La gente de esta cadena, muy amable, muy profesional, ¿verdad? De hecho dieron empleo incluso a gente de la comunidad, porque contrataron gente que haga comida en la comunidad, nosotros les pedimos que hagan eso también. gente de logística, contrataron entre la gente de la comunidad. O sea, fue una mini fiesta, pero como decís, a escondida de todos ustedes, ¿verdad? Totalmente. Fue el año pasado, no mencionabas, profesor. Sí, así me, el año pasado. El año pasado, ya se ve bien, muérdense. El principio del año pasado, ya se ve bien, qué bien que guardan los secretos, ¿verdad? Así que, bueno, hay que hacer a veces, porque es una cadena muy grande y habían pedido discreción, un trato de confidencialidad relacionada a que ellos tienen que emitir estos capítulos, ¿verdad? Por supuesto, en exclusiva, en su cadena de Estados Unidos. Estamos hablando de millones de televidentes, ¿verdad? Sí. Fue a principios del año pasado, me decían que menos, menos. Uh, ahí me mataste, ¿verdad? Tenía que haber sido de febrero, marzo, aproximadamente, ¿verdad? Se rota por la ropa que hacía calor. Claro. Pasa que nosotros veníamos también en una gira, ¿verdad? Tú que no es acompañante de tantas giras, te das cuenta que a veces nosotros estamos en una gira y estamos pensando en la siguiente, y gente que nos cuenta este tipo de cosas, ¿verdad? Y, bueno, nos vamos viviendo los momentos paso a paso, ¿no? Entonces, te mentirías y te diría la fecha exacta. Profe, también me habías comentado meses atrás de que el modelo de la orquesta de cartura habían incluso replicado en otros países. De hecho, a mí me tocó ver, por ejemplo, algo muy similar en Argentina, también en Perú, que tú te habías dado a conocer a través de los medios. Sí, así mismo. Bueno, uno de los logros principales de nuestro proyecto más allá del artístico musical, es un poco lo social, ¿verdad? Proyectar este proyecto exitoso a otros países que beneficien también a otros jóvenes y niños en condición similar al de cartura, ¿verdad? Como decís, en Córdoba hay una orquesta en varios marginales de la ciudad que nosotros mismos hemos ayudado a formar. a formar, perdón. En Perú ahora comenzó de la mano de la empresa que tiene la concesión de los metros de la ciudad de Lima, un metro muy nuevo, un metro que no está bajo la tierra superficial, aéreo. Y también en España, hay una organización que gestiona los residuos sólidos en varias ciudades y tiene una orquesta con niños gitanos. Entonces, nos damos cuenta que esta idea, esta proyección no tiene un límite en relación a dónde se puede aplicar. Y, por supuesto, adecuado a la condición de cada uno, las circunstancias de cada uno y la comunidad en cada lugar, es un proyecto exitoso. Sí, exactamente. La verdad que el ejemplo que dejan ustedes, que dejan los chicos, la historia de ellos también, a todos nosotros nos conmueven y nos conmueve y es súper lindo saber que en otros países están imitando ese trabajo también, profe. Ahora, bueno, en esta época que tampoco nos estamos volviendo con esta nueva normalidad, como todo el mundo llama, ¿qué proyectos tienen con la orquesta? De hecho, lo último, al menos en lo que yo participé, fue el concierto que habían realizado para el cuerpo de bomberos, para recabar fondos. ¿Qué trabajos tienen pensado para más adelante? Bueno, nosotros seguimos las actividades de manera virtual siguiendo el protocolo del Ministerio de Salud, establecimos grupos pequeños, o sea, núcleos pequeños de chicos que ensayan entre sí. Hay que saber que hacer orquesta de manera virtual es un poco complicado, o sea, la esencia de hacer música orquestal es el compartir el espacio, el ambiente, la conexión entre las personas, ¿no? Entonces, es un poco complicado, pero, por supuesto, anteponemos la seguridad de los chicos y cada vez que hay un ensayo o un evento en relación a filmar algún video, tratamos de tomar todos los protocolos, tener en cuenta. Estamos haciendo mucho ahora, por ejemplo, nos piden mucho desde el exterior videos de la orquesta, como si fuera que estamos dando un concierto, y lo pasan en otros sitios. Ahora ha ocurrido con Argentina, Estados Unidos, España, Alemania, gente que tiene eventos, porque los eventos siguen allí de manera virtual y que habían tenido la posibilidad o el interés de invitar a la orquesta y, bueno, nos invitan de manera virtual, por supuesto, y nosotros con mucho, mucho gusto. Sí, totalmente. Y me decías también que van a haber más sorpresas como esta que vimos ahora con Amazing Race, pero no puedes decir mucho. No, no. Bueno, hay proyectos a largo plazo, nosotros, nuestro emprendimiento, por supuesto, tiene actividad a corto, mediano y largo plazo. A largo plazo hay, bueno, situaciones, propuestas muy buenas, muy interesantes y grandes en relación a la orquesta, a nuestra historia, ¿verdad? Y, bueno, muy pronto se enterarán, tal vez, bueno, son plazos que nosotros no manejamos, eso lo aclaro yo, ¿verdad? Pero producciones muy importantes que se están realizando en nuestros países en relación a nosotros. Y en su momento seguramente estaremos comunicados. Por supuesto. Profe, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por contarnos acerca de Amazing Race, esa participación, y, bueno, todo lo que fue deambular, por la calle de asociación en búsqueda de la orquesta de Cateura, y, bueno, con las imágenes también que nos pasaron. Así que muchísimas gracias y que se vengan mucho más éxitos. Bueno, gracias a ti, Majo, siempre estás al tanto de lo que hacemos, pendiente y dándonos espacio, te agradezco. Y, bueno, animar a la gente, decir un poco que en los próximos capítulos de este programa habrá otros desafíos que se han hecho en Paraguay. Entonces aparecerá nuestra gente de nuestro país, con nuestra cultura. Hemos sugerido algunas de ellas y nos alegra que en las próximas semanas, hasta luego días, tendrá un destaque en nuestro país, en esta cadena tan importante de televisión. Así es. Gracias, Profe, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Gracias, Majo. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video